A pesar de la caída de ingresos y de las dificultades que esto implica para mantener el nivel de servicios públicos, hemos considerado desde el equipo de gobierno que no está la situación precisamente como para subir impuestos, especialmente los que pagan los vecinos, los más importantes, que son el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Hemos decidido, aunque no ha sido fácil, esto supondrá un gran esfuerzo y algo de pérdida de recaudación. La verdad es que no mucho, pero a lo mejor tenemos que renunciar en el cómputo total de recaudación del IBI por la bajada, no sé, a lo mejor unos 100.000 euros, una cosa así, según hemos calculado. El tipo de gravamen del IBI va a bajar del 0,32 al 0,26 con el objeto de que no suba prácticamente ni un solo recibo del IBI. Por temas de ajuste, aproximadamente se incrementará la cuota, además de forma mínima, uno o dos euros como mucho, solo 230 recibos de los más de 70.000 que se giran en la ciudad. Entonces, para la práctica totalidad de los vecinos, el próximo recibo del IBI será inferior, el recibo de 2012 inferior al que han pagado en 2011. Lo mismo ocurre con el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Hemos congelado el recibo, es decir, los vecinos no van a pagar ni un euro más de lo que venían pagando por turismos, por motocicletas y por ciclomotores. El resto de vehículos, pues los camiones, los vehículos industriales, autobuses, etcétera, estos sí van a experimentar una subida que es la del IPC estimado por Funcas, puesto que no hay previsión por parte del Ministerio de Hacienda. Van a subir un 2,3%. Otra novedad es que hemos establecido la práctica exención de la tasa de basura industrial para los locales vacíos. Se girará un recibo de 5 euros nada más al año a efectos meramente de control estadístico. Otra novedad que supone también un gran esfuerzo en lo que concierne a la recaudación, porque vamos a perder ingresos, pero era una cuestión ya de justicia, es que en las transmisiones mortis causa, es decir, en las herencias, no se devengue en su totalidad la famosa plusvalía, el impuesto de incremento de terrenos de naturaleza urbana. Vamos a bonificar el 95% de la cuota a los herederos.